Hola amigos de Aura Aventura pues que creen nos venimos a una expo de puro chocolate y estamos aquí en el área de libertad del mercado méxico libertad ahora que quieres probar de cual chocolate quieres quieres de este chocolate este chocolate cuál es amigo una bebida prehispánica es cacao de Cholula Puebla quieres probar poquito de chocolate mi amor mira ya te salpico bueno yo creo que vamos a seguir buscando más sabores gracias esto es espuma de cacao traída desde Puebla y bueno hay muchísimas opciones vamos a probar todo porque se ve todo delicioso así que acompáñenos por este evento que se llama viva vivo cacao aquí en la colonia americana y bueno ahora va a probar el chocolate en su versión más pura lista para más chocolate ahora muy bien si te gusta bueno acá esta es una chocolatería de jalisco y bueno lo más importante del chocolate es que entre más puro venga del grano de cacao y sin azúcar más puro más sano es y eso lo que andamos buscando por esta zona miren ahí estamos viendo una bebida a ver qué es esto agua fresca de cacao pues vamos a probarla ahorita les platicamos que tal está el agua fresca de cacao que es amiga esto agua fresca de cacao a ver van a dar a probar se llama quetzalpapalotl mariposa equilibrada salud voy a tener que darle probar porque está buenísimo si quieren conocer este lugar está aquí en la colonia americana en guadalajara y no sabemos si se va a volver a colocar el evento pero por lo pronto si les decimos que está genial van a estar el día de mañana y el día van a estar sábado y domingo aquí en la colonia americana en el mercado libertad vía libertad no para que se lo vaya comiendo aquí mira aura que es esto cual quieres te llamas aura bueno vamos a seguir disfrutando de las delicias del cacao y el chocolate en este evento aquí en la colonia americana bueno si no se sienten satisfechos con el tema del chocolate también hay opciones como el napolitán street food que tiene productos de muy buena calidad del sur de italia del sur de italia la zona más brava gracias vamos a seguir paseando quieren saber cómo se hace un molinillo aquí está la respuesta la respuesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!